Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, este tercer seminario sobre el tema de la CACEN. En esta oportunidad tenemos el honor y el agrado de tener a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social con nosotros, Soledad Arellano, y al investigador del CEP y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa. Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias al CEP por haberme invitado. Después de leer la nota de prensa de la semana pasada no sabía si era una invitación, una interpelación, una convocatoria. No supe qué título ponerle a la presentación, porque debo confesar que cuando Arturo me invitó tenía pensada una presentación totalmente distinta de la que finalmente les voy a hacer hoy día. Mucho de lo que quería presentarles era lo que iba a hacer la CACEN 2012, pero ya no vamos a tener CACEN 2012 y tampoco creo que tiene mucho sentido hablar de los cambios que a uno le gustaría a nosotros como gobierno que tuviera o que se mantuviera en la nueva CACEN 2013, porque creo que la idea de convocar a una comisión transversal que estudia el tema de medición de la pobreza, que es finalmente lo que va a pasar. Vamos a esperar a que pase este periodo como medio efervescente políticamente para poder hacer y poder hacer esta discusión en tranquilidad como corresponde. Pero creo que uno tiene que darle todo el respeto y cierta autonomía a esta comisión y por lo tanto lo que nosotros esperamos que la CACEN 2013 tenga mucho que ver con las recomendaciones que esta comisión va a hacer y no con lo que el gobierno le gustaría o no le gustaría mantener de la CACEN 2011. Por eso no me voy a referir tanto a los elementos, por ejemplo, que si se hicieron dos submuestras o algunos de los cambios que nosotros implementamos, porque creo que esas también son cosas que la comisión de alguna manera va a tener que evaluar y va a tener que decidir y no es mi intención pautear de manera alguna lo que va a ser el trabajo que va a tener esa comisión. ¿Cuál es la agenda? Por lo tanto, me voy a referir más por lo tanto a CACEN 2011 en algunos aspectos específicos, principalmente técnicos. Lo primero tiene que ver con temas del error de medición y el error muestral. Y por otro lado, algunos resultados de CACEN 2011 a profundizar. Aquí les puse el dos, pero después son varios otros. No sé si voy a alcanzar a dar los dos temas, pero me interesa por lo menos ver la parte de los aspectos metodológicos en función del tiempo que planteaba Arturo. Estaba mirando que era partida para no pasarme del tiempo aprobado. A ver, rápidamente, esto se ha hablado anteriormente, ¿cuáles son las limitaciones que la Comisión de Técnicos CACEN planteó en su minuto? Había un alto nivel de error por no respuesta, en el fondo una tasa de no respuesta relativamente alto en lo que es la medición de ingreso. Habían problemas de error de medición con un nivel, en algunos casos, de subreporte de variables, especialmente de monto promedio de subsidios, en otros casos de sobre reporte. problemas en la precisión de las estimaciones. Hay una alta heterogeneidad en el error de muestreo entre comunas. Habían comunas en las cuales el error muestral era de un punto, en otras comunas era de 21 puntos. Si ustedes se imaginan que la tasa más alta de pobreza a nivel nacional en el año 2009, creo que fue 27%, en la región de la Araucanía. Tener un margen de error de 21 puntos es como la posibilidad de tener cero y tener el doble. Mucha política pública, además, que se basa en estas estimaciones de pobreza comunal. El error absoluto promedio, siete puntos porcentuales. El error que tuvo incluso la CACEN 2009 en la tasa de pobreza a nivel nacional fue de 0,7. O sea, para que dimensiones la diferencia entre lo que fue el error a nivel nacional y el error comunal. La periodicidad de levantamiento, la misma comisión planteó que cada tres años no es suficiente. Se criticó que había poca especialización en Mideplan y en la consultora a cargo de recolectar los datos, que era necesario fortalecer la capacidad técnica. Y también se hace un llamado a estudiar más la calidad de los datos. Se hace un planteamiento de que la encuesta CACEN era una encuesta muy rica, con mucha información, pero que de alguna manera no se le sacaba todo el jugo a la encuesta. Y aquí tenemos que, yo creo que hay que reconocer que no se le sacaba todo el jugo y a nosotros hoy día todavía nos cuesta sacarle el jugo a la CACEN 2011. No solamente en la parte contenido de caracterización socioeconómica, que eso es como el principal desafío que uno tiene en relación a la encuesta CACEN, sino también sacarle más el jugo y entender un poco más qué hay detrás de la calidad de los datos. O sea, ya no es el valor del dato, sino en torno a la calidad de los datos se realizaba poca investigación. Hay un quinto punto que en realidad no está acá, pero que tiene que ver con la institucionalidad, donde también se hizo recomendaciones respecto a la institucionalidad. En ese minuto la Comisión de Técnicos CACEN no hablaba de tener un INE autónomo, ni tampoco se hablaba de traspasarlo a una institución independiente, pero sí hablaba de la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Específicamente la propuesta que hacía la Comisión de Técnicos CACEN fue la de tener un comité técnico, un directorio que fuera velando por el fondo y supervisando de alguna manera todo el proceso. Me voy a referir a dos temas acá. El primero, que es el tema de la medición de ingresos, principalmente lo que tiene que ver con el error de medición de la encuesta. Y en segundo lugar, con la precisión de las estimaciones con el error de muestreo. ¿Qué fue lo que se hizo en cada uno de esos temas? Con la periodicidad de levantamiento, no me voy a profundizar mucho. Y en lo que tiene que ver con el estudio de calidad de los datos, les voy a decir las líneas de investigación que estamos realizando. Los mecanismos más utilizados para disminuir el error de medición es la estandarización de la entrevista y el diseño del cuestionario. Esos son en general en la literatura especializada los dos mecanismos más utilizados para disminuir el error de medición. Las técnicas para evaluación de preguntas. Aquí hay técnicas de evaluación de preguntas que tienen que ver con recolección de datos, técnicas que no tienen recolección de datos. Está la revisión de expertos, está la prueba de campo, el piloto, está la evaluación con encuestadores, están además las entrevistas cognitivas que se hacen. Entrevistas cognitivas además que pueden ser directamente al encuestado o en las cuales uno está aplicando la encuesta y hay un tercero que está registrando en base a un formulario específico qué es lo que está pasando. La persona entendió la pregunta, se demoró, le tuvo que explicar dos veces, etc. Ahora, todo esto que está acá, las técnicas para evaluación de preguntas es como lo que uno podría hablar, el pretesteo de un cuestionario. Y aquí quiero distinguir lo que es todas las técnicas de evaluación del cuestionario de lo que es lo que comúnmente uno tiende a hablar de un pretest. El pretest convencional, si es que uno quiere acotar específicamente a eso, agrupa los dos últimos elementos, la prueba de campo y la evaluación con encuestadores o las sesiones de discusión grupal. Esa evaluación con encuestadores, como dice acá, se puede realizar de dos maneras. Una manera es a través de formularios estandarizados, que se hacen reuniones con los encuestadores y ellos responden un formulario estandarizado. O de discusiones abiertas, semiabiertas en realidad, porque son guiadas en torno a las preguntas que uno quiere responder. De acuerdo a la literatura especializada, no hay un mecanismo que sea superior a los otros, porque cada mecanismo entrega distintos elementos. Por ejemplo, la prueba de campo nos puede entregar información respecto a cuál es la tasa de no respuesta o la tasa de respuesta que tienen las preguntas. Nos puede entregar información respecto a medir efectos cuantitativos de una alternativa versus la otra. Pero no nos puede decir también efectos del fraseo, por ejemplo, de las preguntas. Pero si la persona entendió o no entendió la pregunta, si la persona, el encuestador, entiende lo que está preguntando, sabe qué es lo que hay detrás, etc., eso no lo alcanza a capturar la prueba de campo. Por ejemplo, si hay una pregunta que incomoda a las personas, la prueba de campo no la alcanza a capturar. Y es importante, como técnica de evaluación, que se consideren todos. Por supuesto, lo ideal es tenerlas todas. Pero en la vida real, nosotros sabemos que no vivimos en un mundo de la maximización, sino que vivimos en un mundo de la optimización, en la cual tenemos ciertas restricciones y tenemos que elegir la mejor alternativa. ¿Cuáles son las técnicas para evaluación de preguntas que se usaron en CASEN? Está la revisión de expertos, que se hizo tanto en temas metodológicos de encuesta, que tiene que ver con revisión del flujo del cuestionario, fijarse el fraseo de las preguntas, etc., y también lo que tiene que ver con contenido, saber que estamos preguntando lo que es adecuado. La prueba de campo, que se implementó ya cuando Microdatos era el contratista, evaluaciones con encuestadores y jefes de grupo a través de los formularios estandarizados y de las sesiones de discusión grupal, y además un proceso de interacción permanente con Microdatos, pero es importante tener en cuenta que las decisiones finales que tienen que ver con el cuestionario son responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, todo lo que nosotros hacemos y toda la información que nosotros recibimos por parte de todas las personas con las cuales nosotros interactuamos, son los expertos internos, los expertos externos, Microdatos, etc., todo eso son sugerencias, son recomendaciones, son información, y finalmente el Ministerio es el que toma las decisiones. El trabajo de revisión del cuestionario consideró los siguientes objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad de los datos, y eso establecido en términos de disminuir el error de medición. Por otro lado, mejorar la identificación de los ingresos laborales. Este es un punto bastante importante. Se planteó desde el principio que uno de los objetivos de la encuesta queríamos que fuera el poder entender qué había detrás de los ingresos laborales, y para entender qué es los ingresos laborales necesitábamos, que los ingresos laborales estuvieran bien identificados. Introducir otras modificaciones sugeridas por las comisiones de expertos, especialmente aquellas que se relacionan con la medición de la pobreza. ¿Cuáles eran estas recomendaciones? Después hay un poco más de detalle, pero por ejemplo, el hecho de alargar un poco el periodo de referencia de los ingresos. Esto no necesariamente apunta a tener una medida de ingreso trimestral, que podría hacerse, en el fondo, porque una medida de ingreso trimestral podría tener menos variabilidad que una medida de ingreso mensual. Sin embargo, otra manera de implementar esto es simplemente alargar el periodo y tener ingresos mensuales de un periodo más largo. Hay distintas formas como uno puede hacer. Había una preocupación acá de que la tasa de no respuesta, especialmente la del 2009, que fue particularmente alta, no tuviera que ver con que los ingresos efectivamente eran cero en esa persona en el tiempo, sino que lo pillamos justo en un mal mes. En el fondo aquí hay un tema de volatilidad de los ingresos laborales metidos entre medio. Y por otro lado, como cuarto objetivo, preservar la comparabilidad con las encuestas anteriores. ¿Qué es lo que pasó en la revisión de expertos propiamente tal en el módulo de ingresos? No me voy a referir a los otros módulos, porque entiendo que el que más motiva el interés es el módulo de ingresos. Sin embargo, es importante que sepan que hay otros módulos en la encuesta CASE en 2011 que también sufrieron cambios importantes, que claro, no tienen un impacto tan directo en la medición de la pobreza, pero sí en la medición de los indicadores. Por ejemplo, está el módulo de vivienda, que sufrió cambios importantes. Hubo preguntas, cambios, modificaciones en lo que tiene que ver el cuestionario de discapacidad. Hubo un cambio bastante importante en la forma como se capturó el registro de residentes, de modo de unificar qué es lo que se entiende por hogar, qué es lo que se entiende por núcleo. Aquí me voy a referir solamente a lo que tiene que ver con el módulo de ingresos. ¿Cuáles eran los objetivos, los aspectos que se relevaron al principio? Actualizar los bonos y transferencias del Estado. En el fondo hay subsidios que se crean, hay subsidios que desaparecen, tenemos que actualizarlos. Mejorar el diseño gráfico y las instrucciones del cuestionario para facilitar su aplicación. Habían cosas tan simples como que el formato del cuestionario era demasiado chico y no se podía, era muy complicado el fondo responder. Conocer la situación de ingresos más estables de los hogares. Esto es lo que les decía, que los ingresos cero a veces reflejan un problema de volatilidad. Mejorar la identificación de los ingresos de ocupación secundaria. Este es un tema que tampoco ha sido muy destacado, pero antes la categoría ocupacional de la ocupación principal se mantenía para la ocupación secundaria. Y es posible que la categoría ocupacional no sea la misma, o sea, que una persona sea asalariado en su ocupación principal, pero que sea trabajador independiente en su ocupación secundaria. Eso antes se mantenía todo exactamente igual y en el proceso de ajuste de cuentas nacionales, en el fondo como los asalariados tienen un factor de ajuste, los trabajadores independientes tienen otro factor de ajuste, y eso tenía un impacto en la medición, un impacto que entre paréntesis y a esta altura no lo hemos calculado. Pero más allá de eso, esto apunta a tener una mejor medición de los ingresos. Es importante, si nosotros tenemos como objetivo entenderlos, o sea, queremos entender mejor los ingresos laborales, era importante también identificar los ingresos de la ocupación secundaria y en qué calidad se estaban obteniendo. Y por último, mejorar la correspondencia entre la situación laboral de los hogares y su obtención de ingresos. ¿Qué es lo que pasaba acá? La situación laboral de las personas, es decir, si las personas son ocupadas, desocupadas o inactivas, se determinaba en función de cuál era el estatus en la semana pasada. Sin embargo, la captura de ingresos que uno hace corresponde al mes pasado. Por lo tanto, había una falta de correspondencia en el periodo de referencia entre cuándo yo le pregunto si la persona está ocupada y cuándo o la forma como le pregunto los ingresos laborales. De alguna manera, el diseño del cuestionario anterior tenía como una, no sé si un supuesto, pero como que las personas que estaban desocupadas o las personas que eran inactivas no tenían ingresos laborales, no se les preguntaban explícitamente o que a lo mejor eran de menor importancia. La inconsistencia, entonces, entre el periodo de referencia para la situación ocupacional, esto que les pregunto la semana pasada, y el periodo en que se reportan los ingresos, implicaba que no se podían identificar los ingresos laborales de esas personas. Esos ingresos laborales podrían haber sido cero. Podría haber sido efectivamente que una persona que estuvo desocupada la semana pasada no tuvo ingresos laborales en el mes pasado, pero no tiene por qué ser cierto. Y cuando nosotros queremos entender la dinámica de los ingresos laborales, especialmente para un grupo tan importante como un grupo de los desocupados, era importante identificarlo. Este que está acá es el flujo de preguntas de ingresos hasta el año 2009. Aquí tengo un... ¿Este es el puntero? Aquí parte... no sé si me escucha, pero aquí parte el cuestionario. Inmediatamente a la persona es discriminada respecto a si es asalariado o si es asalariado o si es trabajador independiente o empleador. Si la persona es asalariado, sigue por aquí el flujo de preguntas y después pasa a esto que está acá. Si es empleador o independiente, parte por acá. Y todo este grupo de preguntas son las preguntas que corresponden al trabajo regular, ya sea principal, a la ocupación principal o a la ocupación secundaria. ¿Qué pasa con las personas que no son ni trabajadores, ni asalariados, ni empleadores independientes? Se saltaban esta parte en la encuesta anterior. Entonces la pregunta aquí está... ¿Dónde se registran los ingresos de un trabajo regular? De quienes habiendo recibido ingresos por el mes pasado, la semana pasada estaban clasificadas como desocupadas o inactivas o en el caso del familiar, no remuneradas. En el fondo, ¿qué pasaba con las personas que no eran asalariadas y que no eran trabajadores independientes? ¿Dónde se capturaban los eventuales ingresos laborales o del trabajo regular que esta persona podría tener? Y la pregunta es acá. Estaba la pregunta I-14, estos números en la nomenclatura del cuestionario que hace en 2011, en el cuestionario que hace en 2009 era la I-13. Esta es la pregunta en caso de que había ingresos por trabajos ocasionales y aquí abajo, en la I-18, estaba la pregunta otros ingresos. Por lo tanto, una persona que no era asalariada, que no era trabajador independiente, se saltaba toda la primera parte del cuestionario, llegaba a la última parte del cuestionario y los ingresos laborales podían declararlos en la I-14 o en la I-18. El hecho de que no se identificaran en forma adecuada los ingresos laborales, y aquí hay que distinguirlos, no implica que no se capturaran los ingresos. La pregunta es distinta. El punto que pasaba era que antes, en esto que estaba acá, particularmente lo que tiene que ver con... Si estaban en el I-14, no nos importan, porque al final igual son ingresos del trabajo. Si la persona los ponía, se confundía, que en verdad era un trabajo regular y lo puso acá, perfecto, es práctico, igual era un ingreso laboral y lo estábamos capturando como ingreso laboral. El problema era con los ingresos que se declaraban acá, que en el fondo son teóricamente los ingresos regulares del trabajo que estas personas podrían haber declarado en esa pregunta. Entonces, aquí el punto importante de la discusión es saber si los... O sea, no es el hecho de que haya una nueva pregunta, sino que si los ingresos eran capturados anteriormente. Ahí lo que nosotros tenemos es que esas preguntas se capturaban en la I-14 o en la I-18. Juan Carlos, que está ahí sentado, cuando vino la vez pasada aquí al CEP, dijo que a él le gustaría ver cuáles eran los registros que las personas habían declarado en el cuestionario del año 2009. Ustedes saben que la encuesta CACEN nunca en la historia se había codificado esta pregunta de la... esto... el especifique. Voy a explicar antes que el especifique. Cuando antes, cuando uno llegaba a esta pregunta otros ingresos, uno le dice, ¿usted ha tenido ingresos por otros conceptos? Sí, diga el monto y especifique el motivo. Este es el famoso especifique. Esto que está acá, esta tablita, que no sé si alcanzan a leer lo que dice, son las respuestas que las personas dieron el año 2009 a la pregunta especifique. Esta pregunta nunca había sido codificada anteriormente. El año 2009 es el único año, porque ni siquiera el año 2011 microdatos lo había codificado. Este año está codificado porque la empresa, el contratista fue distinto, la Universidad Alberto Hurtado sí codificó esta pregunta. Esta tabla que está acá son los 40 primeros registros que tiene la base de datos en la respuesta a esta pregunta especifique de los desocupados. Porque acuérdense que aquí lo relevante es saber si es que los desocupados, en el fondo es comprobar que los desocupados, los inactivos y que los familiares no remunerados, si es que registraban efectivamente o no sus ingresos de trabajo laboral acá. Aquí en Celestito están puestos lo que uno podría pensar que tiene que ver con ingresos laborales. Está la asistencia de párvulo, comercio, obrero, metro, ruma, pescador, pintura de casa, pololos de vez en cuando, trabajo eventual, trabajo esporádico sin contratos, trabajo esporádico, venta de corderos, venta de productos agropecuarios, venta de productos del huerto, papas y algo más, venta de propiedades, diseño gráfico, jornalero, pintor de casa, etc. Lo que nos muestra esto es que acá tenemos ingresos laborales en la pregunta, otros ingresos. Hay también otras cosas. La devolución de impuestos, que es un tema que también surgió en toda la etapa de la prueba de campo. Es decir, que las personas estaban declarando la devolución de impuestos en esta pregunta y que no debería considerarse entre los ingresos corrientes. Razón que nos llevó a nosotros a excluir, a tener una pregunta específica en la cual le preguntamos a la persona por la devolución de impuestos y vamos a estar seguros que efectivamente se están excluyendo. Tenemos además otras cosas, están finiquitos, licencias médicas, etc. Y hay algunos que están, que son ingresos que vienen del mes antepasado. Que a lo mejor no, no, o sea, aquí como le preguntaban por los últimos 12 meses, sí está. La que está acá son los primeros 40 registros de los inactivos. Si uno ve, también tenemos meses, 70 varas de leña de un hijo, arrienda pieza dentro de su casa, clases particulares, colectivo, colectivo que le manejan, corta leña, cosecha de ajís. Eso del ajís debe ser igual como... Cosecha, cultivo y venta de flores. Y de nuevo tenemos devolución de impuestos que aparece más abajo. Lo que está acá son los ejemplos que respondieron... Esto no son los... Sí, los... Estos son los familiares no remunerados. Está mal puesto el título. Son los familiares no remunerados. En este caso les quiero decir que solamente hay 7 registros. Por eso están los 7. No les puedo poner los primeros 40 porque estos fueron los únicos registros en que estaban, en los cuales hay algunos, pero el efecto claramente es menor. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que cuando yo les muestro este flujo y decimos que las personas que no eran asalariados y que no eran empleadores independientes declaraban sus ingresos laborales en la pregunta de 14 y 18 es verdad. Hay registros de eso. Uno podría entrar a discutir cuántos registros hay, etcétera, pero ahí nunca vamos a tener el grupo a control. El punto es que se declaraban ahí. En esa pregunta efectivamente estaban siendo considerados. ¿Qué implica eso? Que esos ingresos estaban siendo considerados dentro de los ingresos totales en el año 2009 y en los años anteriores. La inconsistencia entonces entre los periodos de referencia para la situación ocupacional y la captura de ingresos fue planteada en la primera fase en los talleres con externos. Eso se realizaron en el mes de mayo del 2011. Se recibió retroalimentación ahí por parte de los externos que se apoyaba la idea de mejorar la coherencia entre los reportes del módulo de trabajo y el módulo de ingresos. La prueba de campo incorporó en la pregunta otros ingresos. En las sesiones después de discusión grupal en la cual participa el equipo de microdatos, participa el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y los encuestadores, se realizan dos sesiones grupales, una con encuestadores, otra con jefes de grupo, vuelve a surgir este punto. Específicamente lo que se plantea es que los encuestadores siguen preguntando dónde se reportan estos ingresos. Cuando uno tiene una sesión de discusión grupal, nosotros tenemos nuestras notas, salen infinitos puntos, se plantean muchas cosas. Que la persona no entendió la pregunta, qué es este problema, qué es mejor hacer esto así, etc. Después de que está la reunión de la sesión grupal, hay una reunión del equipo del Ministerio de Desarrollo Social con el equipo de microdatos, en el cual se empieza a ponderar cuál es la relevancia de las preguntas. Porque obviamente, no todos los puntos que aparecen en la sesión de discusión grupal son situaciones frecuentes, sino que a veces tiene mucho que ver con hechos puntuales y que tampoco uno puede cambiar todo un cuestionario en virtud de una situación puntual que ocurrió. Bueno, en esta reunión específicamente se nos planteó que este tema, el tema de los ingresos laborales de las personas que no estaban ocupadas la semana anterior, era la segunda consulta más frecuente que recibían los encuestadores de jefe de grupo. La primera era la devolución de impuestos. Pero el tema de la devolución de impuestos en esta etapa ya había sido resuelto. La forma como se respondía era que se entregaban instrucciones explícitas a los encuestadores para registrar estos ingresos en la pregunta de otros ingresos. La pregunta, la actual y 18 y 17 en el año 2009. Y eso es lo que refleja la tablita que yo les mostré anteriormente. Lamentablemente, el trabajo, lo que muestra el trabajo de la CACEN es que los manuales nunca se actualizaron. De hecho, los cambios que tienen los manuales del encuestador en la práctica solamente se modificaban las preguntas, las nuevas preguntas, pero nunca las preguntas antiguas. Que habría sido mejor para efectos de este punto. En atención entonces al objetivo de capturar de mejor manera los ingresos generados en el mercado laboral y a la evidencia y los problemas que puede generar a los encuestadores la clasificación de estos casos en el trabajo campo es que finalmente se decidió incorporar la pregunta I-11. Aquí está específicamente dónde está. A partir de la CACEN 2011 entonces, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta ¿dónde se registran los ingresos del trabajo regular de las personas que no estaban ocupadas la semana anterior, pero que de todas maneras tuvieron ingresos por el trabajo regular el mes pasado? Este es el mismo cuestionario donde se agrega específicamente esa pregunta. Importante tener en cuenta que el tratamiento que CEPAL hizo a la variable de otros ingresos es la misma que se le dio a la I-11. Porque si es que se hubiera ajustado una y la otra no ahí podríamos haber tenido problemas de comparabilidad pero en el fondo no se hizo ningún cambio en ninguno de los dos casos. Por otro lado, este es el mismo concepto de lo que ocurrió en el año 2006 en la cual se incorporaron 22 nuevos campos de registro y registros que no son nuevas fuentes de ingresos sino que eran capturados en la variable otros ingresos. No adhería, o sea, no adhería, no hay problemas de comparabilidad porque los ingresos que captura la pregunta estaban capturados anteriormente en otros ingresos. Y es en ese sentido que el planteamiento del Ministerio de Desarrollo Social es que haber excluido los ingresos reportados en la pregunta I-11 es lo que generaba un problema de comparabilidad y no a la inversa porque los ingresos sí estaban incluidos anteriormente. No sé si algún de ustedes ha leído la famosa minuta de la I-11 que está en la página web pero este es el párrafo y en el fondo resume lo que nosotros, lo que les acabo de decir, nuestra visión de que excluir la pregunta es la que genera problemas de comparabilidad y no la inclusión de la pregunta porque esto sí estaba considerado en los ingresos totales en los años anteriores. Bueno, todo esto, en todo caso, estaba publicado en la página web del Ministerio. El 8 de salió en el diario que el documento del pretexto no está publicado. Está publicado hace por lo menos dos semanas en la página web del Ministerio. Me atrevería a decir tres a estas alturas en la página web del Ministerio. ¿Cuáles fueron los resultados? Me queda muy poquito y no me quiero salir del compromiso. Solo les quiero decir que con los distintos mecanismos que se hicieron no solamente en el trabajo del cuestionario sino que también la incorporación de tarjetas de respuesta y otras cosas determinó una disminución en la tasa de no respuesta. Llegamos a niveles similares, un poquito por arriba, pero a lo que tenía en el 2006 bajando desde el 8,8 que fue en el año 2009. Esto sale de los informes de CEPAL que están todos publicados en la página web también. Bueno, me los voy a saltar todos, pero en el fondo hay una caída en las tasas de no respuesta de todos los distintos indicadores de ingresos, que es parte de los objetivos que nos planteamos al momento de hacer el cuestionario. En tema del error de muestreo, quiero hacer solamente dos puntos, me lo voy a saltar muy rápido. Había una alta imprecisión en lo que tiene que ver con el error en las comunas. Si ustedes se fijan, ahí estamos comparando Macul y Renayco que tienen dos tasas de pobreza bastante distintas, una es casi el doble de la otra, pero están en el intervalo de confianza porque los errores muestrales eran muy grandes. Ahí podemos ver, y tampoco podíamos hacer comparaciones intertemporales. La solución que se implementó aquí fue aumentar el tamaño muestral de la encuesta en términos generales con el objetivo de mejorar la precisión de la estimación regional. El Ministerio abandonó el objetivo de mejorar la precisión de las estimaciones comunales porque lograr una precisión en las estimaciones comunales no hubiera requerido una encuesta como de 500.000 hogares que es absolutamente impracticable. O sea, si nosotros queríamos tener una precisión comunal, esta era imposible. Por lo tanto, se abandonó el objetivo de tener una mejor precisión comunal, se privilegió la estimación regional y en esta estimación regional lo que nosotros hicimos la estimación lo que hicimos acá fue tratar de que el error estuviera dentro del rango de entre el 2 y el 4%. Carolina, corrígeme si me equivoco. Entre el 1 y el 4%. Y además que la situación del año 2011 no fuera peor que la situación que había tenido el año 2009. El hecho de abandonar la precisión de la estimación comunal no implica que no nos vayan a interesar las estimaciones comunales sino que se están ocupando otras técnicas para estimar la pobreza comunal. Estamos aquí, tenemos un trabajo que ya desarrollamos para el año 2009 en el cual se hicieron estimaciones de pobreza comunal y vamos a volver a hacerlo ahora para el año 2011. Importante tener en cuenta además que aquí el diseño de la muestra lo está haciendo el INE un paso anticipado del mayor rol del INE en esto. Bueno, aquí está cómo se determinó la muestra en el fondo cuáles fueron los errores a los cuales estábamos apuntando y lo que les quiero mostrar es lo siguiente en la sesión anterior de aquí en el CEP respecto al tema de la encuesta se habló de que el Ministerio de Desarrollo Social había aumentado el tamaño de la muestra en las regiones extremas y eso es cierto. Si ustedes ven esta tabla y comparan el peso de Arica y Perinacota el peso de antes el 1% de la muestra estaba en esas regiones ahora está casi el 4% aumentó el peso de Tarapacá aumentó Antofagasta etc. Sin embargo esto que está acá bueno y se sugirió de alguna manera que dado que la pobreza cayó fuerte en Aysén y en Magallanes que en el fondo esto estaba de las que la calle y la pobreza tenía de alguna manera o a lo mejor alguien entendió tenía algo que ver con este cambio en la distribución de la encuesta. Sin embargo aquí hay que diferenciar dos cosas una cosa tiene que ver con la precisión que sí se relaciona con el tamaño de la muestra y otra cosa tiene que ver con el peso final que alguien tiene en la encuesta. El hecho de que nosotros hayamos aumentado el peso de estas regiones lo que contribuye es a disminuir el error muestral en esas regiones pero el hecho de que tengan un mayor peso en las entrevistas no implica que tengan un mayor peso en la muestra total finalmente porque cada región después se multiplica por su factor de expansión y por lo tanto el peso que tiene cada región no está dado por el número de entrevistas sino que está dado por su población en último término. Eso implica entonces que aquí está les muestro los casos de Aysén y Parinacota en el fondo en los cuales esta es la muestra efectiva por eso los números no coinciden exactamente en la tabla anterior porque el número de entrevistas que uno quería realizar finalmente fueron las que se realizaron cómo cayó el error muestral en las regiones de Aysén y de Parinacota. Lo importante aquí es tener en cuenta que el objetivo de este cambio en el diseño muestral apuntaba a mejorar la precisión de los estimadores especialmente a mejorar la precisión de los estimadores regionales porque al final hay muchas decisiones de política pública que se toman en base a estos indicadores y no podíamos darnos el lujo de tener estos intervalos de confianza tan grandes pero eso no tiene impacto alguno en las estimaciones finales en las tasas nacionales porque para eso existen los factores de expansión. Bueno, vamos a saltar no sé esperamos que el INE autónomo alcance a estar listo para la próxima encuesta CACEN que va a ser la encuesta CACEN del año 2013 el proyecto de ley ingresa ahora en el mes de noviembre que ya parte mañana para tener su tramitación en el Congreso el Ministerio de Desarrollo Social acá debería tener el rol de contraparte técnica igual como lo tienen los distintos ministerios con las encuestas que realiza hoy día el INE fondo de modo que el INE sea el que hace los cálculos el INE sea el que organiza el levantamiento ya sea en forma directa o si lo quiere subcontratar finalmente el INE y nosotros mantendríamos el rol de contraparte técnica que da como el contenido de alguna manera a la encuesta estamos en proceso de revisión de la línea de la pobreza yo sé que aquí la noticia yo no estuve justo cuando cuando se anunció la noticia de que se suspendía la encuesta CACEN se dieron dos noticias al mismo tiempo que era la suspensión de la encuesta CACEN tres en realidad la suspensión de la encuesta CACEN en la creación del inautónomo y la revisión de la línea de la pobreza yo de verdad creo que la noticia de lejos más importante es la revisión de la línea de la pobreza o sea esa es una decisión que se ha venido postergando desde hace muchos años claramente una revisión de la línea de la pobreza va a implicar un aumento en los niveles de pobreza porque en el fondo si ponemos una vara más exigente necesariamente vamos a tener resultados con una mayor tasa de pobreza creo que es la mejor decisión en este punto que se podría haber tomado va a tener un impacto muy importante en términos de política pública porque nos va a obligar a ver cómo es nuestro grupo de personas que viven en situación de pobreza cuáles son sus necesidades que claramente no van a ser las mismas que las necesidades que nosotros estamos viendo en este momento quiero terminar recalcando la importancia que creemos que tiene el mantener una medición anual una medición anual que no necesariamente tiene que hacerse con el mismo cuestionario que se va a hacer ahora de hecho la comisión de técnicos Casen había recomendado que una vez que esto entró en régimen acortar el cuestionario pero yo sí creo que es muy importante mantener lo que tiene que ver con el tema de los ingresos y con el tema de la pobreza en forma anual hay muchas cosas que hoy día no las vamos a alcanzar a discutir que uno aprende en términos de focalización de las políticas sociales que aunque uno crea entre un año y otro sí se observan cambios en términos de la focalización de las políticas sociales y eso son temas que ver cómo va influyendo el tema de las distintas crisis tener una información más frecuente de esto va a ser muy útil en el diseño de la política pública no es necesario preguntar todas las cosas porque la calidad o la propiedad de la vivienda no va a cambiar mucho de un año a otro o la condición de discapacidad tampoco va a cambiar de un año a otro pero el tema de los ingresos sí cambia y creemos que sí es importante mantener una medición anual lo dejo hasta aquí para no alargar nada gracias gracias